Todo es una fiesta La fiesta sigue y esto no para Hasta la mañana el DJ con la música que de activa La luna se esconde, el sol se prepara Fiesta Que la música siga y no pare, la noche es fiesta Fiesta Que la música siga y no pare, la noche es fiesta Todo es una fiesta Fiesta Todo es una fiesta Fiesta No sé quién me llamó, tampoco me importa La noche no acaba y el baile me ataba Poco me importa si bailo a la chica y la vista me arrupa Mami, ¿qué me importa? El reloj y la luna marcan el tiempo que llegue la rumba Y el DJ siga con la fiesta Que la música siga y no pare, la noche es fiesta E-o, 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 fiesta Que la música siga y no pare, la noche es fiesta E-o, e-o, e-o Todo es una fiesta Fiesta Noche de fiesta, música y son Cuerpo con cuerpo bañado en sudor Que la pista se llene de adrenalina Y esto no termina, y esto no termina Si el cuerpo te incita a bailar en sudor Sube la adrenalina Música, fiesta, DJ, la rumba nunca termina Oh, 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 oh Fiesta, que la música siga, no pare, la noche es fiesta Fiesta, que la música siga, no pare, la noche es fiesta Se paraliza el mundo a causa de una gran fiesta, y esto no termina